Con la información, para iniciar platicando con Toño y dialogando, déjeme rescatar de la mañanera un extracto que a mí en lo particular me pareció muy importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera deja todo listo para el gran banquete informativo de millones de mexicanos y mexicanas. Y qué mejor que el presidente ponga sobre la mesa así, con tal claridad. Las mentiras de la oposición exhiben la desesperación de sus adversarios. Y vaya que sí, nada más a que cuentas que si está ladeada la torre del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la campaña de Sélvame del Tren, en fin, esto es lo que dijo el presidente hace rato en la mañanera. Bueno, pues vamos como todos los miércoles, vamos a informar sobre cómo estuvieron las mentiras de la semana. Aclaro que es una síntesis apretada, pero es importante que se conozca cómo mienten y calumnian nuestros adversarios en su desesperación, porque quisieran que regresara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. extrañan la corrupción, se acostumbraron a la corrupción y a mandar, a conservar el privilegio de mandar. se acostumbraron a que el pueblo no existía, y ahora que el pueblo es protagonista de esta historia, pues les molesta mucho. Entonces, vamos a ver las mentiras. Y no se hace para dañar a nadie, para afectar a nadie, sino para mantener el debate sobre estos temas. Es muy importante el derecho a la información y que no haya un monopolio de la información, que la información no la controlen ni el poder ni los grupos de intereses creados, sino que la información sea veraz, democrática, que tenga como imperativo la ética. La ética, la ética, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero precisamente es lo que le falta a muchos en la oposición. Es tanta...